Hola chicas, hoy les traigo un nuevo video para el canal. Este video se trata de que les pido que se unan a un gran que mi primo inició. Somos siete integrantes, somos muy pocos. Y recién es nivel dos. Ah sí, y también, perdón por no subir videos. Es que me da flojera y no sabía también que hacerla. Pero ya, ya he subido un video. Esto es lo que importa. Ya me estoy entrando. Como ven, este es mi personaje. Ah, acá está el nuevo paciente. Me lo tengo. Miren, tantas cosas. Lo malo es que yo no tengo. Ah, ya, al grano. Somos siete integrantes. Acá son muy bajísimos. Se tienen setenta y ocho. Y la lista. Se hace siete, que soy yo. Y Teme. Teme. Eric. Killer. Jefe mafioso. Y Rubén. Somos muy pocos, de verdad. Muy pocos. Por favor, unanse. Acá, 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 acá. Acá donde estoy apretando, está el ID del reyón. Solo colóquenlo. Listo. Listo. Se van a unir, acá, por favor. Es que quiero llegar hasta el último. Para que mi primo inicie una sala. Y les aseguro que todos van a estar. Ya, ya. Promesa. Ah, mira, el gatito. Yo no juego ni tanto a este juego. Miren, ya puedo saltar. Ni tengo ningún emote. En traje estoy pobre. No, de verdad, estoy pobre. Como ven, no vengo. Estoy en una cama. Me he costado. Acá solo tengo estos dos. Y más me gusta este. Ah, acá hay botín. Se me había olvidado. Ay, siempre me toca hoguera. De verdad, en combustible que tengo esto. Bueno, acá tengo esto. En que solo me tocaron pocas veces. Ah, y esto se lo dan a todos. Y en ropa. Esto que sí o sí se lo dan a todos. No, señores. Esto, bien así. Y acá, bien así. Acá, nada. En verdad, no tengo nada. De verdad. El look royal. No sé. Les daré algunos tilingos. Co. Co nuevo. Este lo veo más cool. El de oro. Yo sé que tengo el gatito, pero quiero mis de bolsa. Ay, por favor. Ay, lo deseo. Ay. La segunda es la vencida. Sí, me tocó una escala. Me tocó una escala. ¿Y esto? Ay, de verdad quiero esto. ¿Qué estamos? Está buscando. No, venga, vuelvo. Ay, era que mi hermana me quería decir algo. Y me dijo, la tercera es la vencida. Y no, la segunda. No, no, la otra. Y sale otra, no. Ay, tranquila, mi bueno. Jeje. En personajes Tengo pocos Arínca lo nuevo Tengo a Caroline Que se lo dan a todos A Miguel, a Paloma, a Olivia, a Andrés Víspera y a Adam Hay nuevos personajes No, de verdad Pero chao, el video acaba de terminar Espero que les haya gustado de verdad Hasta luego Hasta el próximo video Si les gustó denle like y suscríbanse Suscribirse es totalmente gratis Se los juro Adiós